Música Como todas las temporadas de verano estamos trabajando en la medida que se puede hoy por hoy si bien tenemos nuestros ordenadores estar más abocados a todo lo que es la parte de licencia de conducir con este nuevo programa que necesita la asistencia de mayor cantidad de personal para poder brindar y satisfacer todas las necesidades de la gente a su vez también nos abocamos a lo que es la parte de los exámenes prácticos entonces bueno esto nos ha sacado casi todo el personal que tenía Actualmente con cuántos ordenadores se cuenta y cuántos están destinados a cada área En total tenemos 19 ordenadores más un par de administrativos pero tenés entre gente que tenés licencias hoy están manejados por 4 personas más 2 asistentes tenés 6 más el personal que está asignado a inspectoría que son 5 más los restantes que tenés asignados a lo que es la parte de las evaluaciones prácticas en definitiva hay días que tenés 3 ordenadores en calle y hay días que tenés un poco más dependiendo también de las licencias que se han debido otorgar porque vienen acumulándose y bueno no hay forma de pararlo o sea si hoy por hoy con el convenio colectivo nosotros los bloqueos se pueden hacer una sola vez de licencia y después se tienen que otorgar y bueno el personal también tiene derecho a tomarse su licencia en su tiempo y tomársela en forma completa porque la verdad que estamos superados de todas maneras pero bueno lo bueno de esto es que va a venir personal concursado personal que se va a quedar no que va a ir y va a venir que es un poquito también lo que nos perjudica porque te acostumbras a una vorágine de trabajo después cuando no lo tenés no la podés complementar entonces con este nuevo empuje la verdad que dan ganas de meternos un poco más de pila inclusive el mismo personal está contento porque ve que va a tener un poquito más de ayuda sobre esto así que positivo, la verdad que muy positivo o sea que hoy en la calle habría nada más que 3 ordenadores y un poco más de acuerdo a los días exacto, exacto, por ahí en la tarde se refuerza a contrarreloj con lo que es la parte de horas extras y bueno y se van sacando controles, se van sacando inspecciones que se están atrasando con el correr del tiempo pero bueno esto también está supeditado a todo el trabajo que tenemos a veces con lo que es los exámenes prácticos a veces tenés que abocar hasta 4 personas y por la cantidad de gente que tenés para la toma de exámenes para no trazarlos a ellos porque eso tampoco tiene la culpa de que nosotros tengamos poco personal y de la misma manera todo lo que es la parte de la toma de exámenes que a veces tenés que involucrar a 6 personas o sea 4 que están asistiendo lo que es la parte de informática más los otros 2 que están de asistente en lo que es la evaluación por si vos tenés alguna consulta para hacer lo que en definitiva nosotros tratamos de hacer es de que la gente pueda cumplimentar lo más rápido que pueda su documentación y bueno cumplir, en definitiva cumplir ¿Cuál sería el ideal de gente destinada a la calle precisamente? Bueno, Avenida San Martín, Roca y Villegas que serían las 3 arterias más transitadas, ¿no? Mirá, yo hoy te puedo decir que el ideal como para poder funcionar como estamos hoy sería mantener en la calle 20 personas 20 personas, pero también depende de lo que la parte ejecutiva necesite o sea de la parte política, ¿por qué? porque en definitiva con el programa que ellos tienen de lo que es la parte de licencia, o sea de lo que es la parte de seguridad vial y demás cosas, ellos van requiriendo los trabajos en vista de los trabajos que se tienen que hacer y demás hoy yo te puedo decir 20 en calle de ahí a la mayor cantidad, que este número lo han escuchado infinidad de veces, porque muchas veces lo he dicho y no me salgo de este número hoy por hoy vemos que nos estamos superando en muchas cosas nos están superando, nos siguen llegando trabajos y el personal sigue siendo el mismo entonces, esto también se tiene que tener en cuenta futuro o sea, el ingreso de cantidad de personas ahora en febrero no creo que sea de 20, seguramente va a ser de mucho menos pero bueno, que se tenga en cuenta esto si bien vamos a poder sumar trabajo pero no vamos a poder cumplimentar todo como tenemos que hacerlo si se quiere trabajar realmente satisfactoriamente la mínima cantidad en calle debería ser esa no solo para calle céntrica tengamos en cuenta que el ordenador de tránsito tiene que controlar todo el ejido